Tú son a calentarte, ¿qué? NISCO Tú son a calentarte, ¿qué? Soy un demente, realmente Es que hay veces que yo quiero somarte Tú son a calentarte, ¿qué? Soy un demente, realmente Es que hay veces que yo quiero somarte Tú son a calentarte, ¿qué? Yo soy de acuario, tú eres mi tauro Y siempre ponen para al vecindario Tú tienes el sonido que intenta Ponga que más ropa tu respeto lo implanta Tú me gustas tola, nami tú estás tola Tú siempre estás tola, punto la vaina Tú me gustas tola, nami tú estás tola Tú siempre estás tola, punto la vaina Soy un demente, realmente Es que hay veces que yo quiero somarte Tú son a calentarte, ¿qué? Soy un demente, realmente Es que hay veces que yo quiero somarte Tú son a calentarte, ¿qué? Soy un demente, realmente Es que hay veces que yo quiero somarte Tú son a calentarte, ¿qué? Soy un demente, realmente Soy un demente, realmente Es que hay veces que yo quiero somarte Tú son a calentarte, ¿qué? 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 Mami chula eso me encanta, me encanta. Cuando te tengo protado en mis manos, mami chula eso me encanta, me encanta. Soy un demente, realmente, es que hay veces que yo quiero sobrarte, solo acalentarte. Soy un demente, realmente, es que hay veces que yo quiero sobrarte, solo acalentarte. Dios te quiere ver en una posición alta. Si tú le tienes miedo al progreso, quédate pobre. Tú me gusta tola, mami tú estás tola, tú siempre estás tola, música sin barrera. Tú me gusta tola, mami tú estás tola, tú siempre estás tola, punto la vaina. Mi, mi, co. Zona calentarte, gay.